Muy buenas noches, Paraguay, arrancamos a pura fiesta en el mejor programa de los sábados, noche de show ¡Bainalao! ¡Bainalao! ¡Cumbia! Y así arrancamos, dale, dale Lo intentamos pero no pudo funcionar Yo hice la decisión, yo sí me enamoré Me dijiste que no sabía nada por ti Yo soy contigo, tú y ti Y el olor es mi amor, que no te busque, que no te llame ¡Hacemos un pelado en mi casa! ¡Bien fuerte! ¡Arriba, arriba! ¿Qué voy a hacer cuando tengas ganas de darte un beso? ¿Qué voy a hacer? Será muy tonto hacerle caricia a la pared ¡Vale! Saldré a buscarte con la intención de volverte a ver ¡Oh! Me moriré Cuando te mire besando a otro Me moriré ¡Hazte un par de días que te manché así! ¡Mírame! ¡Vamos! Solamente que... ¡Vuelve otra vez! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡China! ¡Muy buenas noches! A ver, ¿cómo dicen? Cachorros de la línea 3, 3, 3 ¡Y lo pasan las chicas en sus casas! ¡Vamos! ¡Vamos! Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Dicen que el tiempo no me deja más No me deja verte Me estás matando el poder tenerte y duele Y no te miento, duele Y que, y que es un motor para cual tú No puedes negarlo Sientes lo mismo que yo Así que dale, mambo Si no tienes tiempo para mí Yo no tengo tiempo pa' ti Búscate a otra que se busque pa' ¡Luchamos! ¡Hala! Tú me tienes al, 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 al Lujo para arriba pa' aquí Lujo para abajo Busco la salida y no me gusta nada más Y es otra noche llorándote Sigue ¡Ey! KL3 Para todo el Paraguay Arriba, arriba Una champiola Que se pone bien loca Nunca ha sentido nada como esa ¡Arriba las palmas! ¡Umbia! Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la rinduce Ella me pide mal Toda la noche me mensajea Se hace la viola y me sorrea Porque quiere, valiente Que la lleve en palmo Le cortan los pibitos y un letón Le encanta hacerlo en varios posillones Se muere porque quiere Que la lleve en palmo Pero una niña hermosa Que se pone bien loca Nunca ha sentido nada como eso ¡Umbia! ¡Umbia! Ella se descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo me la rinduce Y ella me pide mal Sale más ¡Umbia! Y los fiesteros con las palmas arriba Las palmas arriba En su casa La familia Y la vueltita La familia en su casa La vueltita La vueltita ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡Oh, bailalo! Seguimos Con este clásico de verdad ¡Cante Justy! ¡Dale! Un saludo Para mi primo Marcos Mesa Que está afinando ahí Y lo cantamos bien fuerte ¡Oh! Así sos Loca Así sos Que gustan La joda La noche Y el alcohol ¡Umbia! ¡Dale! Y una vez más Los cachorros De la línea Tres, tres, tres Y esto te va ¡Ah! Y lo que es A ver, a ver ¡Dale! Así Así sos Loca Así sos Loca Te gusta La joda La noche Más fuerte A ver ¡A ver! ¡Dale! Así sos Loca Así sos Yo no me imagino Pasar la vida La joda y busca Y busca Toma Y el platudo Pero vos siempre andás detrás mío Me estás provocando Querer salir conmigo Cachorros de la línea Tres, 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 tres ¡Báilalo! ¡Báilalo! Esto es cumbia Arriba, ve Para todo el Paraguay, dice El sábado me voy para el baile La luna historia que doné pinta a las de todos Que la andan cometando Dicen que me vieron con coronas en la mano También con un xandón, también con un espíritu En la noche tricatón y arrancó para la vid El pato va a ser muerto y me dejó subir Sabe que la gata más viola es tanto Ahí, ahí, ahí Y yo que quería subir Ahí, ahí, no veía nada por el humo de la mar Y ahí, y yo que quería subir ¡Arriba, mi amor! ¡Wepa, wepa, wepa! ¡Sí, sí! ¡Para vos, mi loca! ¡La vueltita de mi vida guerra! ¡De la casa de la cumbia! ¡Cacho Rosbera! ¡Líjate! ¡Sabor, sabor! ¡Para vos! ¡Seguimos! ¡Nos ponemos bien románticos! ¡Y lo cantan las chicas en sus casas! ¡Dájame lo canta a mí! ¡Dájame lo canta a mí! ¡Y yo que te deseo morir! ¡Sí, sí! ¡Qué importa! ¡Esta es la última vez! ¡Ay, ay, ay! ¡El orgullo puede esperar! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero me arrepiento en el piso donde sea! ¡Toma, ay! ¡Pumpe a mí, pumpe a mí, pumpe a mí, dale, dale! ¡Qué bello cuando me amas así! ¡Cómo, mi amor! ¡Y muerdes cada parte de mí! ¡Ay, ay! ¡Qué bellos son tus celos de hombre! ¡Qué siento cada vez que me voy! ¡Y cumbia! ¡Sí! ¡Uh! Cachorros de la línea 3 ¡Tres! ¡Dale! ¡Para la gente de Itapúa! ¡Nos vemos el 9 de noviembre! ¡Báilalo! ¡Muchísimas gracias! ¡Vamos así! ¡Genedice, tálica! ¡Genedice, tálica! ¡Cumpe a tu clase! ¡Escucha cómo se hace! ¡Báilalo! ¡Báilalo! Estoy harta, mi amor De cada mentira Y a cada bandida Que seca cruz en frente Al día siguiente Cuando ella amaneces Nuestros bellos recuerdos Círese por las escaleras Y tras varios de guirán Tú me te vas, pero yo no regreso Tú me matas, mi amor Yo jamás te daría una traición Ven, mi nena No hablemos y arreglemos Ya no puedo, mi amor Ya no puedo creer Mucho menos quererte Ya no soy la misma de siempre Como dice, estoy harta, mi amor De cada mentira, de cada bandida Que se te cruza enfrente Y al día siguiente con ella amanece Nuestros bellos recuertos Círese por las escaleras Y tras varios de guirán Las limas se van, pero yo no regreso Muchísimas gracias Te das hasta la próxima Chau Y así nos vamos Para todo mi barrio Santo Domingo Y así Sofía y Carlitos Y todos los bandos de KL3 Bailao 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 A ver, lo matamos bien fuerte A ver Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me amas es mejor partir No eres la misma y me tratas mal Ay mi amor Si ante mi Dios se podría curar Cuando te quise y te quiero Mi fuerte amor Me ve en su casa Dale arriba Adiós amor Me voy de ti Que esta bello Como me hiciste un abrazo Si iríamos Adiós amor Yo fui De ti El amor Que cosa Lo dijiste una vez Me hiciste que Como me duele perderte Me designaré olvídate Porque me fallaste 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 Muchísimas gracias Chau, chau, chau Bailao